Los cazadores de monstruos retirados, Fred y Deloris Allen, tras la muerte del padre del primero, regresan a su localidad natal de Nueva York, junto a sus hijos adolescentes, Geof y Viv. Mientras la familia se adapta al nuevo entorno, los padres deberán esconder sus identidades como miembros de una organización secreta. No obstante, no tardarán en descubrir que ellos no son los únicos que esconden algo en el pueblo. No te pierdas el estreno, el 23 de enero en Netflix.